Si lo deciden con los antiguos cargueros, acá si lo ven. Ahí viene el abuelo carguero. Me va recuperando. ¿Cómo va abuelo? ¿Cómo había recogido de comida? ¿Sí? ¿Un viaje? ¿Y usted cómo siguió la enfermedad? Bien, ¿no? ¿Ya cuántos años tiene usted abuelo? ¿91? ¿No? ¿Sí? ¿Y cuántos lleva recogiendo guamasa? ¿Cuántos? ¿Con los marranos? ¿Ah, sí? ¿Y cuántas personas en Siloé le dan la guamasa, le dan comida? ¿Todos? ¿Todos lo quieren, no? ¿Y la gente preguntaba cuando usted estuvo en el hospital, lo estaban operando, preguntaban por usted? ¿Allá fueron? ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. ¿Fueron a orar, no? ¿Fueron a orar, no? Ah, qué bien. Bueno, que le va bien, abuelito. Que Dios le da muchos años de vida. Los cargueros de Siloé, él lleva la guamasa para los marranitos, la gente le da comida en muchas casas de acá, el Siloé, 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 el Siloé. ¿Este es mi general? ¿Qué es mi general? ¿Qué es mi general? Vea. Vea, vea la mano a mi general. Vea, vea, hasta que le quieran la mano a usted, vea. Venga, le da la mano a mi general, hombre. Este es otro personaje de Siloé, vea. Démele la mano a mi general, vea. A los hombres les gusta que le den la mano, vea, vea. Vea la mano. Ah, se la conoce desde, la conoce desde atrás. Qué mal que ha hecho. Ay, mire cómo le rima. Usted la conoce desde atrás, ¿no? ¿Desde atrás la conoce? Sí, desde el Cauca. ¿Desde el Cauca? Desde el Playa, desde el Polo. Ay, 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 ay. Sí, ella vive aquí. Ella es viuda, ella es viuda, vive aquí sola. ¿Y usted? No, yo vi al hijo de ella. ¿Usted es macho? Oh, el macho es otro. Ay, 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 ay. Personajes de Siloé, el abuelo. Este es mi heredero. No se va a lavar la mano por toda la noche. No se la va a lavar, no, no se la lave que se la dio la reina, vea. Ay, 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 ay. No, cabez, no hay ahora. ¡Ay, ay! Ay! ¡Ay, ay!